Tenemos en esta ocasión aquí en Universo PYME Periodismo Útil el privilegio de tener una charla con quien es el vicepresidente encargado, entre otras cosas, de las políticas que aplique Canasintra, que tiene una nueva administración, que aplique Canasintra con micro, pequeñas y medianas empresas. Nos ha platicado el plan que tiene Alejandro. Me parece que es no solamente muy importante lo que va a hacer, sino trascendente los logros que van a obtener y por eso quisiéramos que usted mismo lo escuche del propio Alejandro, quien ascedió a tener una charla con nosotros en esta, la que siempre ha sido y seguirá siendo la casa de Canasintra, Universo PYME Periodismo Útil. Así es que comenzamos con muchísimo gusto. Universo PYME Periodismo Agradezco de manera muy especial la presencia de Alejandro Pulido, que nos va a ayudar a entender esta nueva época de Canasintra, que piensa desarrollar cosas muy buenas, muy interesantes, precisamente en apoyo de las empresas pequeñas formales, por supuesto. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Te lo apreciamos mucho. Al contrario, muchísimas gracias, mi estimado Lalo. Qué gusto estar con ustedes, con tu auditorio. De verdad, me da mucho gusto como Canasintra estar hablando sobre todo este tema tan importante que hoy en día me hicieron favor de pedirme que estuviera viendo, lo que son las micro, lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, adicionalmente la parte de emprendimiento. Entonces, yo creo que es una de las principales bases del país y para mí es una gran responsabilidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Lalo. Es una parte, muchas gracias a ti. Y es una parte no solamente fundamental para cualquier economía en el mundo, sino es, te va a dar enormes satisfacciones en los proyectos y los programas que vas a desarrollar y que ahora nos los explicas. vas a tener una enorme satisfacción. ¿Qué te digo? Tú los conoces y es una materia, de veras, muy, motiva mucho, es muy energética la parte de las pymes en nuestra economía. Por supuesto, mi estimado Lalo. Digo, es básico saber que somos las micro, pequeñas y medianas empresas. Un poco más del 60% de la economía y eso es lo que realmente sostiene al país. Sabemos que las empresas grandes también generan muchos empleos, sin embargo, es más accesible ir creando, generando y haciendo grandes estas empresas. Entonces, esa es la idea, dar fortaleza a las empresas e irles generando todas las herramientas que realmente necesitan. Es muy ambiguo luego decir vamos a generar algo para las MIPIMES, siendo que no hay una no hay una alianza en todo el país directo que esté enfocada en ellas. Sin embargo, estamos trabajando desde diferentes trincheras y considero que todos los esfuerzos que se hagan van a ser precisamente eso, un beneficio para las MIPIMES. Y esto va a contribuir a que el país siga creciendo y obviamente que podamos irnos recuperando pospandemia. Es una de las bases que estamos viendo ahora. Las micro, pequeñas y medianas empresas fueron de las más afectadas en este periodo, que no fue un periodo por temas nada más de nuestro país, sino un periodo que atravesó la humanidad. Entonces, ahora tenemos que enfocarnos todos los que tengamos en nuestras manos este esfuerzo para hacer que esto vuelva a resurgir y que las MIPIMES, las que cerraron, ojalá puedan lograr abrir de nuevo y que vengan más MIPIMES y las que comiencen a crecer, mi estimado Lalo. Oye, dentro del complejo de empresas que están agrupadas en Canasintra, ¿la mayoría son, supongo, medianas, pequeñas, medianas? Sí, la mayoría, hay muchas microempresas que están llegando. Sin embargo, la mayoría son, como bien lo señalas, pequeñas y medianas, sobre todo medianas empresas. Encontramos muchas empresas familiares, que esa es una fortaleza dentro de nuestro país, las empresas familiares. Sin embargo, también tenemos afiliadas empresas grandes, grandes empresas del país que están aquí con nosotros. Y obviamente eso también da otra fortaleza, porque también necesitamos que las empresas grandes sean tractoras de todas las empresas pequeñas y medianas y de las micros. Irles enseñando cómo se abre camino y a las grandes, a ponerte un ejemplo, creo que a todas las empresas pequeñas y medianas les encantaría escuchar cómo las grandes empresas, digamos, las que tienen la logística en este país y que son expertos en esos temas, pueden ir reforzando el conocimiento y pueden ir reforzando esa lógica de cómo pueden crecer estas empresas. Eso supongo te implicará trabajar también con las grandes empresas para que cumplan con mayor eficiencia esa labor de ser tractoras como lo había definido la política propime que se estableció con Vicente Fox y después se continuó con Felipe Calderón y que incluso respetó Enrique Peña Neto ya como presidente de otro partido político en el poder. Las tractoras tienen la responsabilidad de cobijar a las medianas y las medianas a las pequeñas, ¿no? Por supuesto. Y hoy en día es todavía un paso adicional porque tenemos todas las empresas tecnológicas, ¿no? Bien lo decías, en aquellos años donde se veía cómo las empresas iban a ayudar a las más pequeñas a crecer. Ahora tenemos a las FinTech, tenemos a las PropTech, EdTech, etcétera, etcétera. Todas las empresas tecnológicas que están viniendo a dar un aire nuevo, un aire fresco al mercado. Y, por ejemplo, en temas de financiamiento, muchas de ellas están empujando nuevos productos que hacen mucho más fácil el acceso. Sin embargo, es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Las empresas tradicionales, hablando también de financiamiento, junto con las empresas FinTech, cómo se va dando esta mezcla que va ayudando a las mitines a entender una nueva forma en la que el mercado se va acomodando. Entonces, es ir viendo cómo van a ser las empresas tractoras, más también cómo las nuevas empresas y las nuevas tecnologías van a ir ayudando a que ese crecimiento sea una realidad y, obviamente, se puedan lograr los mayores beneficios. ¿Para quién? Pues para las empresas que estén en todo ese proceso. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. ¿Cómo piensas abordar la posibilidad de que las grandes empresas empiecen a notar primero e intensificar después el hecho de ir creando la proveeduría, ir fortaleciendo a sus proveedores, ir cumpliendo esa función tractora del resto del complejo o de la cadena empresarial? Por supuesto que lo primero es dar toda una base sólida a las empresas. En ese ánimo, en Canasintra, lo que estamos diseñando es un programa donde les decimos quiénes pueden ser en un inicio esos canales que les ayuden a tener bien preparada, sobre todo la parte que se refiere a los requisitos, para estar viendo toda la parte financiera. Segundo, ir viendo cada una de sus capacidades y si necesitan la parte, como te lo mencionaba, la parte financiera, contable, mercadotecnia, la parte de gobierno corporativo. Todas esas partes que a veces son complejas para las empresas de alcanzar. Hoy en día yo creo que nosotros tenemos un primer compromiso que es entregarles esas herramientas. Entonces, desde esa idea, ayudarles a cómo desarrollarlo, cómo desarrollar su idea y transformar esa idea de cero, transformarla en una empresa micro, pequeña y mediana. Yo espero muchas de ellas unicornios. Las medianas, las pequeñas, medianas empresas que puedan ir creciendo a través de estas herramientas. Y en la última parte del proceso que estamos viendo, un proceso de entrada anual, ahí es donde ya les explicamos cómo irse integrando en la cadena, en la cadena de suministro. Y obviamente muchas de las empresas grandes también están muy interesadas en todo esto. ¿Por qué? Porque hoy estamos en temas de reshoring, de near-shoring. Y obviamente aquí encontramos toda esta parte logística ya bien ubicada. Entonces, en ese ánimo, muchas empresas están buscando esos proveedores en el país. Tenemos ya muy claro que también podemos ser proveedores de otros aliados comerciales, como son Estados Unidos y Canadá, para todo este proceso del near-shoring y reshoring. Entonces, por eso necesitamos primero tener bien alineadas a las empresas con toda su estructura interna, bien establecida, para después proceder en este paso que te decía, de que se integren en las cadenas productivas, pero adicionalmente que puedan presentarse ya hacia el extranjero, hacia los otros países como una potencialidad en la producción de determinadas piezas. Y no solo como manufactura, sino teniendo los beneficios que tenemos ya en el país, con una mano de obra altamente calificada. Y eso es algo de lo que más se admira hoy en día a los profesionistas del país. Tenemos gran capacidad en universidades y esas universidades están generando mucho conocimiento enfocadas en reforzar toda esta etapa. Es una labor de evangelización importantísima, de veras, importantísima. Y lamentablemente a veces los gobiernos no lo toman en consideración, no trabajan en consecuencia. Y qué bueno que Canasintra se tome esa iniciativa. ¿Cómo piensas ir haciéndolo? ¿Vas a ir empresa por empresa grande que esté en Canasintra? Hablas finalmente de capacitación, de la necesidad de incorporar a la modernización permanente, a la actualización permanente a los empresarios. Es muy importante y es una labor muy, muy, muy compleja de desarrollar. Efectivamente, mi estimado Eduardo, es una cosa que nos enfrentamos afortunadamente, en Canasintra contamos con un equipo de vicepresidentes con una cabeza bien definida en el presidente, en José Antonio Centeno. Y que estamos viendo una parte donde él lo dice como visión de futuro, ¿no? Así llama su programa de trabajo. Y en esta visión de futuro es donde estamos enfocando cuáles son esas necesidades y en seis ejes estamos aterrizando todo esto. Entonces, hace unos pocos días presentamos internamente este primer programa de capacitación. Va a estar en esta primera sesión la Universidad Panamericana, Arturo Damm, va a estar reflexionando efectivamente de cuál es el contexto. Obviamente, para abordar un problema necesitamos ver en dónde estamos parados. Y esta parte que hemos denominado cash stocks, vamos a ver cómo estamos económicamente situados en todo el entorno. En esta línea de trabajo de la que estamos platicando, Eduardo, hay algo claro. Me gustaría hacer una apuesta por en cuánto va a cerrar el año el tipo de cambio. No tenemos realmente idea y esa apuesta es una apuesta muy abierta. No sabemos si va a estar arriba, va a estar abajo, se va a quedar como está. Ahora, si eso lo trasladas tú al ámbito de las empresas, bueno, las empresas que buscan materia prima y que obviamente son muchas de las que tenemos aquí en Cana Sintra y tienen que hacer esos pagos en dólares, ¿cómo van a ajustar sus temas de tesorería? Entonces, tesorería ahí de las empresas a veces puede trastabillar por eso, ¿no? Y ese es el tipo de herramientas que estamos presentando, Eduardo. Precisamente lo que le sirva a la gente. Después de eso vendrán una serie de conferencias que vamos a tener todos los miércoles. Entonces, un miércoles al mes tendremos conferencias del mismo tipo, donde los expertos en temas económicos y financieros nos van a venir a hablar de las diferentes partes. Ahora no solamente de divisas, sino nos van a hablar de crédito, de factoraje, de seguros, de todas las herramientas financieras que necesitamos. Y por otro lado, los demás miércoles también tendremos todas las herramientas que consideramos que se necesitan para ir en ese proceso que te decía, de cero a cien. Desde la idea, cuando se tiene la idea, cómo implementar un plan de negocios. Y del plan de negocios que sigues, estructurar diferentes fases, la parte financiera, la parte mercadológica, la parte de ventas. Todo esto irles mostrando a los emprendedores, pero vamos a ir intercalando estas herramientas también con las MIPIMES. Porque te decía, de cero a cien para nosotros significa de la idea al crecimiento de la MIPIMES. Entonces, aquí los vamos a ir reforzando con esos conocimientos. Hay mucha potencialidad en las empresas mexicanas desde el punto de vista de que geográficamente estamos ubicados en un contexto privilegiado. Somos puerta hacia el norte del continente. Somos puerta hacia Centroamérica, Latinoamérica, donde también hay un mercado muy amplio. Bueno, hacemos otra pequeña, la última, una pequeña pausa y regresamos aquí en Universo Pimia Periodismo Útil. Estamos charlando con el vicepresidente Canasintra, Alejandro Punido. Nuestros expertos de las grandes empresas también afiliadas a Canasintra van a ir diciendo cuáles son los requisitos generales que se tienen para irse incluyendo como proveedores, generar más proveeduría. Ya existe internamente en Canasintra esta proveeduría y obviamente en el país y a nivel internacional. Pero queremos ir reforzando y empujando todos estos detalles para lograr que esto sea algo que detone mucho más la economía y nuestra economía principalmente, no como país. Fíjate que me haces recordar los esfuerzos más o menos por el 2008, 2010, si no mal recuerdo, con Carlos Gutiérrez en la presidencia de Canasintra se utilizó Satelitel, que era en ese entonces una vía de comunicación satelital entre las empresas reunidas que forman parte de Canasintra y se hacían sesiones para tratar de llevar esas actualizaciones a los empresarios pertenecientes a Canasintra. Y ahora las tecnologías son muchísimo más baratas, lo permiten y me parece que la idea puede ser muy interesante. Esta política habrá de extenderse a lo largo de todo este año, supongo. La idea es tener todo el año este tema de capacitaciones. Estamos hablando de que una vez al mes tendremos la parte financiera de Cash Talks, pero también tendremos tres veces por mes esta otra conferencia que hemos denominado Trends Tools. Y Trends Tools porque es, ya sabes, el hashtag no permite el end, entonces es Trends Tools, porque hoy efectivamente las redes sociales son lo que hacen llegar la información de manera ágil. Entonces, en Trends Tools es donde tendremos todas las tendencias y todas las herramientas. Hablaremos de NFTs, el nuevo arte digital, pero también hablaremos de por qué invertir como empresarios en arte en un cuadro, ¿no? O sea, por ejemplo, por qué invertir en un cuadro como este, ¿no? De Nicolás Amorós. Y decir, esto también es una inversión que va a la larga y que va creciendo. Entonces, es ir equiparando esas inversiones. Pero también platicaremos de temas de tendencias como criptomonedas. Hace unas semanas cuando estábamos platicando y planeando todo el programa de trabajo, veíamos a las criptomonedas como una inversión creciente. Hoy la vemos como una inversión en riesgo. Ahorita es el momento donde los que tengan esa intención de invertir en criptomonedas, pues bueno, por lo que ha bajado es momento, pero explicaremos todo ese proceso. También explicaremos otro tipo de cuestiones como mucho más a fondo cuál es el problema de agua que existe en el país. Explicaremos también cómo son las tendencias verdes, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir como planeta. Entonces, vamos a ir tocando no solamente los temas centrales que afectan el día a día en la industria, sino todo lo que los envuelve en las tendencias. Y las herramientas obviamente están enfocadas en eso. Y lo que decía es precisamente del canal de televisión y radio, que existió aquí en Canasintra, efectivamente. Ese estudio hace unos poquitos días tuve el gusto de entrar y verlo. Ya lo había visto anteriormente, pero así como tú lo estás recordando, así nosotros lo recordamos. Desde ahí efectivamente vamos a hacer algunas transmisiones. Ya no necesariamente con todas las cámaras y todo lo que veíamos anteriormente, porque tú lo ves, es un estudio completo. Con unas cámaras enormes, máquinas y aparatos por todos lados. Hoy en día transmitiremos desde un teléfono celular, desde una computadora. Y obviamente lo importante es eso, aprovechar la tecnología que tenemos a la mano y obviamente estar conectados permanentemente con todos los afiliados. Arrancaremos con algunas conferencias abiertas, no solamente para afiliados. Por ejemplo, el mes de junio será específicamente abierto para que tengan los temas. Por ejemplo, nos interesa mucho que la gente escuche cómo hacer un plan de negocios, que la gente escuche cuáles son las herramientas de crédito. Y obviamente a partir de eso sí nos encantará recibirlos aquí en Canasintra como afiliados. También estamos interesados en que crezca la economía del país. Y por eso algunas de ellas serán solamente para afiliados. Pero cuando exista un costo para las empresas no afiliadas o para las personas físicas con actividad empresarial, entonces el costo será muy bajo y será representativo. Porque lo que nos interesa es transmitir el conocimiento. Y todo esto, ¿hacia dónde va, mi estimado Eduardo? Si me permites, te platico que estamos planeando también junto con la vicepresidencia de financiamiento que te decía que es mi compañera Imelda Mesa y buena amiga mía. Estamos planeando cómo ir cerrando. Ella está encargada de la parte de Cash Talks, que está esta parte financiera. Yo estoy encargado de Trends Tools desde el enfoque de las MIFIMES. Y lo que estamos planeando es en diciembre, 3 y 4 de diciembre, una cumbre de aceleración y financiamiento para emprendedores y MIFIMES. ¿Qué es esto? Aquí queremos ya poner a las empresas más grandes a decirles a las MIFIMES. Primero, ¿cómo tienen que hacer las cosas para ir creciendo? Y segundo, ¿cómo pueden financiar este crecimiento, pero ya en un enfoque ya muy específico y después de haber pasado por todos estos procesos de capacitación que estamos viendo de aquí? Yo le llamo de aquí a noviembre porque prácticamente la primera semana de diciembre estaremos entrando en esta cumbre. Cumbre no tanto de negocios, sino de aprender y ahora sí arrancar en un llevar a cabo las cosas. Entonces, como me dijeron por ahí, en la segunda temporada a partir de enero, arrancar nuevamente, pero ya en una metodología todavía más práctica. Ahora ya vamos a tener ciertos talleres prácticos desde junio, julio, pero queremos que el 2023, el periodo que nos corresponde en 2023, también sea algo muy práctico y donde comencemos a ver cristalizadas ya ese crecimiento de las ideas como empresas y las empresas que ya han sido micro, pequeñas y medianas. Y digo han sido porque ahora queremos verlas en el siguiente nivel y pasando los años que están ahí. Eso es el objetivo de todo esto, mi estimado Eduardo. Pues mira, qué interesante, porque yo creo que está muy bien planteado porque primero comienzas con la capacitación y después llegas al asunto del financiamiento y los errores que se han cometido antes es que antes comenzaban al revés con el financiamiento y después la capacitación. Y si no tienes una adecuada capacitación, el dinero puede ser bien tirado a la calle si no lo analizas con el conocimiento de hacia dónde debe y cómo debe de ejercerse ese financiamiento. Te agradezco mucho que nos hayas concedido este tiempo en este programa especial de Universo PYME, Alejandro. Te invito a que no sea, por supuesto, y sé que accederás, a que no sea la primera y la última, sino que tengamos una revisión periódica de los planes de Canacinta en materia de PYME, porque me parece que toma en serio la Canacinta ese reto y habrá de dar frutos muy interesantes en los meses posteriores. Por supuesto que sí, y si me permites, y tu auditorio nos lo permite, quisiéramos seguir participando con ustedes, porque hay muchas cosas importantes que Canacinta hoy está trabajando para las MIPIMES. Hay una propuesta que esa me gustaría que el presidente nacional te la platicara, de cómo la ley puede ayudar a que nuestra economía crezca, se fortalezca y vaya avanzando. Entonces, por favor, cuenta con nosotros en todo lo que sea, en todo lo que sea la información para las MIPIMES, que para eso estamos, ¿no? Y de verdad, admiramos mucho tu programa y es un gran gusto estar aquí contigo, mi querido Eduardo. Trabajaremos juntos en beneficio de las PYMEES de México, que es trabajar en favor del futuro nacional. Muchas gracias, Alejandro. Estaremos en contacto constante con ustedes. Muchas gracias por esta primera entrevista. Al contrario, muchas gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Nosotros hasta la próxima semana aquí en Universo PYME Periodismo Útil.